Hola, hola, ¿cómo estás hoy? Espero que estés bien, bien, bien. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés de lo mejor. El día de hoy vengo a darte ciertos consejos sobre el trabajo y desarrollo de diferentes habilidades del idioma inglés y vamos a empezar con una de las que a veces consideramos como de las más difíciles, que es el listening, la habilidad auditiva. Por eso, déjame mostrarte esta imagencita con un adagio que dice aquí Listening is art and if you are master in it, surely you are going to be a great speaker. A good listener is always a good speaker. So, listen to English every day at least 20 minutes in the morning and 20 minutes in the evening. Déjame decirte que escuchar es un arte y si lo dominas seguramente vas a ser un buen oyente y por ende un buen orador. Entonces, un buen oyente siempre o generalmente es un buen orador, pero para lograr esto necesitamos por lo menos escuchar inglés cada día 20 minutos en la mañana y 20 minutos en la tardecita o en la noche. Entonces, recuerda siempre esta frase. A good listener is always a good speaker. Así que el consejo del día es 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la tardecita o en la nochecita a escuchar inglés. ¿Sale? De acuerdo al nivel. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes.